Bienvenidos a un video de preguntas y respuestas Respuesta de NERDOMANCIA 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 ¿Cómo están? Que bueno que podemos hablar ahora, acabamos de grabar el segundo de Crepúsculo. y estamos pero que nos dejó planchados pero de emoción, nos hubiésemos bañados, todos juntos, en una ducha así, hasta que nos duelen los deditos todos arrugaditos fue horrible, la pasamos mal esta vez, la otra vez no, la otra vez la pasamos bien pero esta... yo la aguanté un montón y hubo un momento que hice como... es que hubo un momento que te pasaron, solo estaba como... se devuelven, solo estábamos como... y yo empecé y digo, vale, pero yo estoy prestando la atención... claro, ahí va... ya está bien, te faltaban 3 minutos si, me faltaban 3 minutos más, viste... nos hemos vuelto a reunir en la pandemia... que ya... igual no sabemos si este capítulo sale antes... lo más probable es que salga antes, yo lo hice pensando que va a salir antes ya llegamos a los 1000 likes... y subimos una historia en Instagram donde claramente debimos la 2... la magia de la edición de F hará el resto... si, 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 si... gran F... estoy muy contento... ¿por qué? porque vamos a responder preguntas y respuestas... me encanta... van a echar la pelota con eso... estas preguntas fueron respondidas en nuestro Instagram... si... si no nos siguen... por favor... planteadas... las respondidas en la banda... si nos fueron preguntadas... fueron preguntadas por Instagram... eh... tengo un pelo largo... este... como puedo hacer eso... fueron puestas en Instagram... que si no nos siguen... síguenos en Nerdomancer... si... de ahí cada tanto ponemos alguna consignita... y bueno... pusimos esto... y la gente dijo... ay... yo quiero hacerle una pregunta... la gente lo dejó... sí, es verdad... está difícil he... nos mató... con el poco... es... era... me concentrado con mi jopo... es... es más de yo... a ver, ponéle tu santojo... pero yo no sabio con piquín... pero... pero... tío... vas... una... una con la sofre con Matias ya lo sabía que hizo una que... no podías hacer foco boludo no podías hacer foco para poner acá, clarito hola, bienvenidos a mi canal de anime bueno vamos con la primera pregunta no sabemos quiénes las hicieron porque las anoté así porque somos tres viejos cagados pero va a parecer que las hicieron ojalá que sí pregunta número uno para Marcelo ¿cómo siguió la saga de las deudas? la saga de las deudas evolucionó como si era Charmander se transforme en Charmenion y después se transforme en el Dragon Ball de ese super gigante dorado o Saru o Saru así que nada ¿hay algo que tengan pensado para el capítulo 100 de Nerd Monsters? mmmm... yo no pensé nada o sea estamos en... 91 claro tenemos una... no, no, no es difícil porque no podemos hacer nada loco claro, eso sería genial hacer el musical en el 100 podemos hacer como un celodebo un asterisco igual a como estamos sacando capítulos creo que para el 100 capaz si, si, si yo cuando el musical 2 fue el 70 yo me acuerdo haber dicho hagamos que el otro hacía el 100 y sería espectacular bueno, nada, tengan en cuenta que en los últimos 4 meses hicimos 4 capítulos claro, claro este es el cuarto, o sea para ustedes es el tercero igual es increíble que nos hayan soportado 4 meses sin capítulos ustedes son increíbles igual bueno, la pandemia también no, bueno, obvio, obvio ojalá podamos hacer más capítulos porfis y si no, bueno, y si dice y pónganos en los comentarios ¿por qué no hacer esto para el 100? si no fuese el musical claro exactamente ¿son reconocidos por la calle? ¿les piden sacarse fotos con ustedes? que tierno igual pasa a veces suerte que mi viejo me saluda mi vieja una vuelta me afeité los bigotes y no me reconoció no parás, igual si a veces sobre todo el Rosario fue increíble si, ahí nos reconoció mucha gente claro era como todo pero después a mí me ha pasado a mí me han cobrado café más barato en el Starbucks de Villuzquiza que si estás mirando si, gracias si y más veces también siempre muy tranqui también una vez con Andrés estábamos yendo a lo de Naka si y en un coto nos paró un pibe que laburaba ahí ah mirá, si también los tres nos hemos encontrado un pibe que labura en el Durán si si, si, si eso es lo tuyo mi celular que estaba haciendo y... excitante la farmacia de la esquina de Secoto también nos conoce si no me acuerdo yo en la calle me conocí a un par de personas que me... ¡eh! carcero yo estaba con mi viejo y fue como callate, callate que es una misión encubierta claro y nada y nada después me acuerdo un par de veces de gente común si pero me sorprendió por ahí alguno que otro que yo no conocía pero que conocía así como youtuber que nos hayan reconocido nosotros gente de cosplay cosas que yo no junaba para nada bueno el pibe de truquini cuando estábamos en la crema nos regaló cositas y todo porque era como... y era como guante boludo si 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 lo de acá es el mejor el mejor se va de caro también si 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 también también que lo sigue y es como la puta si 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 muy loco si ok ¿estás bien? es que si el que sigue el que sigue pasa que también yo vengo un poco más de antes entonces a mi me frenaba más de antes si 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 vieja amiga oscuridad si me acuerdo cuando íbamos a la Comic Con, boludo te... te tenías tu momento de ahí de si ay, monito, me voy a tenerlo aquí y siempre es perdona que te joda si eso no jode para nada no, no, no después que te entras en mi casa a la noche la madurada por medio eso poniendo la pregunta número uno como ya el baby y dices ayо Marcelo cómo andan las deudas ahi mirá, con esta parte acá si 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 pero no, no, vos veis preguntame eh y que claro, o sea entendan que no nos puede así que atajan la mano ¿con qué? jajajajajajaja i draw one back Backstreet Boys o NSYNC NSYNC Backstreet Boys bien no, NSYNC Get down, get down, and move it all over. Es una de las cinco. Un bap. Un bap. Yo. Bap. Un bap. Un bap. Un bap. Un bap. ¿Para cuándo el room tour? Mío. En la casa donde está mi cuarto, ese con todas las cosas, vive mi tía que tenía 86 años. Entonces está complicado que vayamos en época pandémica. Vamos, vamos, vamos. No pasa nada. ¿Quién es el más grande de edad? Andrés. Después, Marcelo. Vos tenés 36. 38. Mi amigo oscuridad. 38, 36, 32. Es que a mí siempre... ¿Cuatro años cada uno? Ah, no. Tentés como Nora. Claro, claro. Dos, cuatro. De hecho, a mí siempre me parece muy loco cuando me acuerdo que edad tengo porque yo me hice a este vale la edad que... Cada uno se asimila con el grupo que hace justa. Me ves como re extraño y después digo, ah, mira. Sí, no sé. No, todavía estoy más vivo. Tengo un toque igual, tampoco. Igual, en cuanto al todo, ¿Catanio es más grande que Ariel? Sí, Catanio es más grande. Catanio, bueno, mi viejo. No, no, no. El mundo es más grande, el tío, 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 el tío. Nico, justo conmigo, un poco más abajo. Y después ya vení vos, yo, y para abajo, Bionda, Romy, va, Romy, Bionda, Bionda, Romy, Alfredito, Bionda. Sí. ¿Será? Alfredito tiene un poquito, sí, tiene 25, 26. Y no sé si me estoy olvidando. Y Mando, 35. Mando está en el medio entre yo y Boric. Anda por ahí. Sí. ¿Y qué más? No, vos y yo. ¿Qué más vino? No, es que nada más. Y Muschietti tiene 47. Ah, es el más grande. Bueno, mi viejo tiene 70. Lo maté. Mío. ¿Qué remake harían si tuvieran la libertad y el presupuesto? ¿Remake? ¿Remake de hacer una película nosotros? A mí me encantaría El secreto de sus ojos y me pondría los créditos. La hago exactamente igual. Con los mismos actores y les pongo los créditos. ¡GIGANTE! Así. Chata. Hecho. ¿Sabés qué? Yo no sé. Es muy difícil. Es muy difícil porque también creo que lo que ya me gustó ya está bien. Claro, por eso no lo remajeré. No, no, no. Yo me gustaría, a mí me gustaría hacerle una buena historia a cosas que son mierdas. Vamos ponerme, Alf, por ejemplo, ¿viste? Alf es una serie re boluda, re tranquila, pero hacer algo re re morir. No, no, ya lo sé. Vos decías darle una trama seria, seria. Darle una trama seria a algo así muy pelotudo. Es lo que pasó con Sandman, por ejemplo. Sandman empieza de un cómic que es una mierda y termina siendo, viste, una granja. Como buenas literarias de la concha de la mare. La rola y el Gaiman le dijeron a César Maite, pero bueno, pero yo voy a hacer cualquiera. Claro, claro, claro. Bueno, como dos patroles. Sí, sí, sí. Algo así, sí. Pero pasa que, bueno, tenés poner a pensar. ¿Qué historia tiene ese potencial que vos puedes agarrar y hacer lo mío? Es lo de los cinco segundos que hicimos con Carlos Blanca. Sí, bueno, bien. A mí me gustaría, pero ya lo dije, pero hacer una Hellraiser, a mí me gustaría. Sí, sí. Re sí, ¿eh? Y otras cosas. No, pero claro, el remake, tenés algo ya que sí. Claro. No sé, me agarraste en Northside. Igual la podés cambiar ahí, muchas veces se le modifican muchas cosas. ¿Ah, qué cosa? A una película. No, digo para decir otra. Mira, yo le salí un favor a la gente de Crepúsculo y te la hago yo entera de nuevo. Pero te la hago, pero mamona, mamona, boludo, de que valga la pena. El hobby. No, 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 el hobby es verdad, sí, porque creo que no sé eso, una sola, o dos, porque son dos libros, pero, o sea, no, no, está dividido en dos partes, es un solo, es un solo. No, no, son dos libros más chicos. Es un solo libro. Es un solo que está dividido en dos partes. Vos lo agarrás y dices, el hobby es un solo. No, está bien, pero el Señor de los Anillos cada uno tiene dos libros. Ah, ¿sí? Ah, ¿qué no? No me acuerdo de eso. Estoy casi seguro de decir, o sea, vos cuando vas leyendo dice libro uno, libro dos. Y creo que el hobby es lo mismo, o sea, como que llega hasta la parte de Smough y después es como otro libro. Lo que pasa es andar a saber cómo los escribió Tolkien y cómo se vendían en esa época. El hobby es un libro igual, no es que diga. Claro. Pero estaba pensado como dos, no como tres, por eso es cualquier falopa. Sí, tendría que ser, no una precuela de Lord of the Rings. No, claro. Que tenga su propio tono, que está bien, que respete la estética y con qué. Claro, sacando a Gandalf está, pero sacando a Elrond y eso, que. Claro. Pero ni está bien. Elrond me parece un poquito de ello. Que digas, esto te ocurre en el mismo mundo y todo, perfecto, pero no hace falta ser una épica. No, claro. Controlarlo al pedo. No era, controlaría como muy chiquitita, claro. Creo que el hobby me gustaría. Está bien, lo hicimos bien. ¿Cuál es la mejor guarnición de una milanesa? Es la que más te gusta, supongo, porque la mejor es como... No, obvio, obvio, obvio. Para mí, pero decirlo con autoridad desde tu punto de vista. Papas fritas provenzal, pero no cualquier papa frita. Las papas fritas son medio babé, así que hacemos así, me hinchan las pelotas. Si las vas a ser gordas, tienen que estar bien crujientes. Le gustan las papas fritas crujientes, no quemadas. Provenzal, mucha provenzal. Yo tengo un burgui, tirá. Yo puré, papá. Puré puré me encanta, ¿eh? Sí, sí, sí. Mixto o... No. Solamente de papa. A mí me gustan todo. Aro de cebolla fritos. ¿Esa es la mejor guarnición? Para mí, es la mejor guarnición. Y me importa un carajo si no es una guarnición. Es más, yo acompaño mi comida con pancita. Así que... ¿Sobre qué les gustaría hacer un video, pero no lo hacen por la censura de YouTube? No, nada. Sí, historias porno, bien sexuales. No, no hay ninguna. No llevo más. Cuando te acaban de la cola, ¿viste? Así que... ¡Ja, mío de droga! Consumiendo droga todo el día. ¡Pero vamos droga! ¡Aca, probando droga! ¡Ah! Este es fuerte re chiquirando el video. Aparte con el aguante re bajo. Sí, sí, nada. Es un perfume y ya estás como... Bueno, esto no sé si lo tengo que cortar o no, pero yo, las veces que me he borreado, que son muy pocas, tengo unas anécdotas hermosas, fantásticas. Sí, sí, sí. Para uno de los que salió es eso, el tipo, para tener grandes historias y cosas. Sí, sí, sí. Pero no sé si puedo dejar eso. La vaca señora, ¿te acordás? Mirá si lo ve mi mamá y dice... La vaca señora. Bueno, vamos a ver más. La vaca señora. La vaca. No, el hombre vaca. El hombre vaca. Listo. Lo hay que dejarlo y no sigo. El hombre vaca y nada, ahí hay más. Y había un burro también. No, había una que era... La es Lilita que era rueda. Muchísimas gracias. No sé por... Me acuerdo que... Me da mucha gracia. 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 Solo por eso. Qué bien, güey. Era como Lilita tirándose de un bolsillo. Sí, sí, eso, eso. Estaba volviendo un video de eso. Era como Fels. Y lo que es muy gracioso era que yo decía, no lo decía, lo pensaba, parece Lilita agarró y salta a Marcelo, parece Lilita agarró. Y como que toda la locura que yo veía en ese estado, la veía a Marcelo exactamente igual. Igual, así es como lo veía en el yo que estaba en mis cabales totales. Ese chiste de Marcelo, o sea, pasó lo del video. Marcelo lo dijo y como tres minutos después regresó, ¿eh? Sí, 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 sí. Como se quedó. Claro. E hizo... Para que veas. Solo por eso, por las anécdotas. Sí, sí, sí. Después las contás con una emoción. Claro. De ridículo. ¿Van a subir a Spotify el musical de Mortal Kombat? Sí, es la idea. Cuenta un montón de plata. Cuenta plata, pero sí. Si cuesta plata, de verdad, o sea, aunque estén no se den cuenta, como que el Patreon a nosotros nos sirve un montón para bancar un montón de cosas como la web, como es la plataforma con la que mandamos videos a los editores y todo eso, como que se nos va yendo plata. Cuando vuelva el mundo y hagamos el musical, ese musical está pagado mucho con el Patreon y con las entradas, ¿no? Creo que el musical es el único lugar que realmente sacamos una ganancia que no solamente es para nosotros, pues le pagamos todo lo que podemos. Claro. ¿Cuál era la pregunta? Si vamos a subir el musical Spotify. Sí, la ideal sería que sí. Claro. Cuando vos subís temas que no son tuyos y son covers, tenés que pagarle al artista. O tenés que pagar algo más. Por eso, no es lo mismo que... Si no, sería gratis. Creo que son... Tipo el tema de trans que subí, no tuve que pagar. No. Creo que son 10 dólares por tema, para que se den una idea. Andrés, ¿tenés pensado en algún momento post-pandemia dirigir una serie? ¿De qué género? No, no tengo ganas de dirigir series. La verdad que la serie, por más que sea el formato que ahora está más en boga, me chupo huevos. O sea, si me... El primer capítulo. Si alguien me contrata, tipo, estamos haciendo esta serie y queremos que dirijas un capítulo y me pagan, si lo hago. Pero no me sale a mí generar una serie para nada. La siento como muy... Estirada. No. No, como superficial, pero efímero. Claro. Veo una serie y listo. O sea, una película a la vez y no sé cómo que te queda. Porque, no sé, una serie son... ¿Cuánto viste? Ocho horas y ya la pasó. Y no te acordás bien en cuál pasó cada cosa y toda la voz. Claro, está hecho para ser un poco más diluido y como que no me interesa, no sé. Sí. No, lo que pasa es que es... Es muchísimo en la boga. No, es como un re punto de vista eso también. Ahora la calidad de guión y de arte... Sí, es casi que mejor de la película. Pero hay algo como que, no sé, vi The Voice las dos temporadas y no estoy pensando en The Voice que pone que tuvo. Ya pasó, ya está. Que me voy a olvidar a la mitad. Todo. A mí, yo lo que no entiendo es por qué hacen 10 capítulos cuando tienen que ser 4. Claro. Bueno, pero eso pasa un montón. De hecho, en el anime... No hace falta igual, ¿eh? En el anime... En los ingleses les pasa eso. En el anime tienen una cosa que hay un montón de series de 12 capítulos que podrían ser de 6, un montón de 26 que podrían ser de 12. Sí. Y de hecho, hay buenas series de 6 capítulos que es como... Sí, sí, sí. Es eso. O sea, a mí también me embuela que tienen que respetar que son o de 12 o de 26. Sí. Porque el 90% de las veces terminan metiendo en el capítulo de las aguas termales, ¿viste? ¿Creen que alguno del grupo es indispensable? Los tres. No, no. Indispensable. Claro, los tres. O sea, no se puede... Claro, sí, sí. De hecho, es como si alguno de nosotros no quiere seguir el proyecto, se corta ahí. Sí, sí, no se me ocurre. O sea, directamente. Es como... Sí, es esto. Sería otra cosa, haríamos otra cosa. Sí, no. De hecho, es más fácil hacer eso. Claro, es más fácil hacer otra cosa. 13, ¿pensaron en ampliar de manera permanente de Nerdomancers? O sea, ¿sumar a alguien más permanente? No. No, no. También tenemos un montón de... Hay un nerdoverso hermoso que nos rodea, que va a ser... Que ya es parte permanente del universo Nerdomancers, pero no tiene la suerte. No hay ni las cosas que tenemos que hacer. El Tishman, exacto. Pero son satélites. ¿Cómo somos? ¿Qué somos nosotros? Los founders. Los fundadores, los miembros fundadores. Sí. El elenco estable. El elenco estable. Exactamente. Sigue en pie el Yadalu vs. The Outworld. Sí. Sí, reggaete. Reggaete. Acá. Nos quedó acá, sí. Es más, capaz... ¿Quién te dice hacemos el musical próximo? Porque vengamos, manija, no estoy tomando una decisión, ¿eh? No, no, no. Y después igual hacemos el show. No, no, no. Sí, sí. Versus lo algo más. Quizás sí y quizás no. No tenemos nada pensado porque es muy difícil. O sea, gracias estamos pensando cómo hacer capítulos. Sí. ¿Para cuándo el musical de Nerdomancers sobre la creación de Nerdomancers? Nunca. No, nunca. No, no. No nos gusta... Nos ofrecieron hacer cómics, nos ofrecieron hacer videojuegos, nos ofrecieron... Bueno, podríamos hacer películas, series y todo, pero creo que nunca, jamás, nunca sería sobre André, Van y Marcelo. Porque André, Van y Marcelo son lo que ustedes ven en los capítulos. Claro. Es mucho más divertido hacer una ficción donde nosotros seamos parte en todo caso. Claro. Que es lo que pasa con los musicales. Sí, había un chico haciendo un videojuego que, bueno, que estaba bueno, era tipo ustedes. Sí, estaba armando como una trama que, copado, eso me quedó ganas de ver en qué quedamos, así que eso, bien. Claro. Pero digo, otra cosa es, igual eso lo estaba haciendo él. Sí, claro. Hacerlo nosotros es otra cosa. Claro, sí. Pero nunca sería de... O sea, ustedes pueden hacer ese material, ¿eh? Desde ya. Les damos permiso, pero si nosotros como que vamos a hacer algo, nunca nos vamos a hacer tipo, Marcelo, Andrés, Iván, ahora tienes poderes y van a luchar por el nerdismo. Toda esa estupidez. Ojalá que tu día esté buena, porque ni idea a nosotros no nos interesa esa parte. Claro, entonces es como disfrutalo vos, gracias por serlo nosotros para esa parte. No hagas guita con eso. Me olvidé de una pregunta que es, ¿cuál es el futuro que tienen en mente para el nerdomansers? Y la verdad es que... El espacio. Claro, van al espacio. Sí, claro. Los nerdomansers se muercian al espacio. Porque al estar en la pandemia es como que las ideas locas como que van a bajar. Claro, o sea, nosotros tenemos un montón de ideas y estamos, de hecho, por primera vez estábamos re olegados. Sí, 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 porque estábamos re tranquilos. Estábamos a punto de juntarnos, de hecho, con mi viejo a hacer un video y con un personaje más que todavía no apareció en el universo nerdomansers. Y nos cago. Claro. Esa es la verdad. Pero teníamos un montón de ideas más colipitados y cosas. Programas especiales, de música. De hecho, estábamos esperando a que Tripo venga a Buenos Aires para hacer un video con él. Claro. Y, bueno, por suerte pegamos amistad, pero nada, hasta que no se levante la pandemia está difícil que venga Tripo. Sí. Sí, así que el futuro por ahora es steady. Sí, paciencia con eso. Que gana que Tripo sea parte del universo nerdomansers. Sí, sí, sí. Sí, yo me puse... Sigan a Tripo Dibujitos. Sí. Y de paso, meto ahora el equipo que vamos como 17 preguntas. Sigan a Valkyria. Sí. Que es donde consiguen nuestro merchandising. No, este es Street Keep'n' Clothing. Sigan a... Al destello, vayan al destello que ya puso Veredita. Vayan a la milanesería que ya tiene Veredita. ¿Sabes cómo le voy a caer ahora que me va a dar cuenta? Sí. Qué bien. Sigan a Drewbit, que son los que nos ayudan con la web, que es neromansers.com. Sí. Sigan a Zombie Kids, que es nuevo sponsor junto con Cotton Shop. Zombie Kids hace ropa nerd para niños. Sí. Y Cotton Shop hace más K-pop y toda esa onda. Sí. Y... ¿Qué me falta alguien? Seguro, ¿no? Siempre me ha olvidado todo, boludo. ¿Tuby? Tuby Peluche, también comprarle peluches. ¿Marcelán? ¡Marcelán! Ahí está. Muy bien. Marcelán hace unos manekinecos geniales. Sí. Tiene barbijitos y tiene unas remeras de gatitos espectaculares. Eh... Milonga, milonga. Sí. Perdón, esto lo teníamos que tener anotado, porque ya somos viejos cagados y seniles, ¿vale? Y aparte acabamos de ver dos horas de crepúsculo. Eres mi única razón para seguir con vida. Si se le puede llamar así. Hay como un... Peor que antes. Hay como un coagulísimo. Sí, coagulado, coagulado. Eh... ¿Cómo es místico? Número 18. ¿Estuvieron alguna vez detenidos? Yo no... No estuve ni cerca. O sea, gracias a lo mire este. Sí, 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 sí. No, no, no. Me llamó la atención la pregunta. ¿Por qué lo daste tanto? Porque... No, porque fui a la comisaría un par de veces, pero no me acuerdo... Ah... No, fui a buscar a un amigo. ¿Vos? Sí, fui a buscar a un amigo. Fui a buscar a un amigo acusado de secuestro. No voy a contar la historia. Bueno. Porque no es tuve, es una pelotude. ¿Es docente? No, es... Sí, sí, obvio. ¿Cómo se puede hacer para ser sponsor? Nos mandás un mail a nerdomansers.com Nos escribís por Instagram, nos contactás por cualquiera de los medios que contestamos. Sí. Y nos preguntás ahí cómo hacer. Sí. Y vemos cuál es tu producto. Y yo te tiendo y te cobro lo que tengo que cobrarte. Hice un dibujo del Nerdonomicon que me puede... Que me gustaría hacerlo cuaderno para vender. ¿Se puede? No. Porque todo el merchandising nuestro lo tiene Valkyria. Si vos querés vender merchandising nuestro, quien sea que esté del otro lado, habla con Valkyria y fíjate si es que lo podés comercializar por ese lado. Claro. Porque Valkyria tiene un trato con nosotros. O sea, todo lo que ustedes compran en Valkyria, que es nuestro, Valkyria nos da a lo de eso y le damos como la exclusividad de nuestro merchandising. Sí. ¿Cuál es su mayor virtud y cuál es su mayor debilidad? Yo débil no soy. Se puso como heavy. ¿Mayor virtud? Remariana. Yo creo que mayor virtud es como la motivación y el empuje. Eso es para mí la mejor virtud que tengo. El orden. No, no soy tan arruinado. No, no, pero para bajar el concepto de la tierra, sí. Puede ser, pero siento que va por ahí, tipo, el empuje. Sos el moderador de este yin yang que hay acá. Eso es seguro. Y mayor debilidad, me frustro bastante fácil, aunque no parezca. Es verdad. Pero no en este tipo de cosas. Claro. Mi frustración viene más en el lado artístico, como que no me sale algo y me frustro. Y por eso también no crezco en un montón de cosas artísticas. Tengo poca paciencia para eso. Yo virtud por ahí, remador, puede ser eso. Puede, sí. Creo que la parte de remador creo que la puedo decir que puede funcionar bastante. Pero, sos un sobreviviente. Sos un sobreviviente, un survivor, claro. Es que vos estás sobreviviendo en un barco. Sí, 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 sí. Es como, hay que vivir. Como oro ribadero. También podemos decir cada uno las suyas y después el otro dice de la suya. Ah, eso es la buena. Ahí mismo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. O sea, primero hay que decir la... Ah, yo digo la mía. Mi mayor virtud para mí es como la motivación y el empuje. Esto es para mí que lo deje todo. Motivación y empuje y la mayor debilidad para mí es la frustración en las cosas artísticas. Como que la sentí eso y me frustro. No, yo lo de moderador, para mí es genial. Este... No, pero ahora decir las tuyas y después... Ah, no entiendo. No entendía. Decir las tuyas. Ay, yo. Sobreviviente. Sos un survivor. Sí, sí. Y vos también. Y soy un desordenado de mierda. Sí, sí, sí. Yo, uy. Mi virtud es que tengo un gran criterio para el arte. Un gran criterio para ver qué funciona y qué no. Que nunca... A veces me da bronca no poder transmitirlo. ¿Y? Tipo... ¿Te das cuenta por qué esto está bueno y esto no? No. Claro, y listo. ¿Qué cagaste? ¿Y esa es la debilidad? No, esa es... Y la debilidad, no sé. La debilidad es... La parte que me afecta mucho las cosas. Soy muy sensible. Soy muy de cáncer. Sí. Muy de cáncer. No le digas eso. Ay, qué asco. Y cuando algo me pone mal, me pone muy mal. Y me he saboteado cosas arpadas. No tanto, en realidad. Pero bueno. Más o menos, más o menos. Es importante, es importante. Ahora ustedes tienen que decir de mí. Y después de Marcelo... Yo soy hijo cagada. Debe decir. No, no, bien. Qué sé yo. Es difícil. Ay, es re raro. Tú me la debilidad. No es difícil. No, sí. Para mí es eso. Es de moderar, encontrar... Sos el que encuentra siempre el lugar donde tenemos que ir nosotros dos, por ejemplo. Y eso es re útil en este momento constante. Hacer cualquier cosa. Es por eso es un viejo choto. Tomatecito. Es otra mierda más. Para mí lo positivo sería, en tu caso, como siempre quería ayudar. Está bueno. Claro. También que tenés mucho positivismo. Claro. Lo negativo sería, a veces, también positivo. Lo mismo. Claro. Sí, sí, sí. Hay veces que como está prendido fuego y es como, no, pero aguanta el calor. Y es como, te estoy viendo que te estás prendiendo. Te estás derritiendo, papo. Vení, vení. ¿Cómo Marcelo? Debilidad no te falta. Mira. No, sí. ¿Qué no te lo dije? No, sí. Para mí es eso. Toma un vecino. Hijo cagado. Tomatecito. Espera. Espera. Con el mafín. Coleciona estos muñequitos. De Marcelo. Y tú, para mí, es lo guerrero. Sí, sí. Obvio. Posta, ¿eh? O sea, como que... Y también la abstracción de los piedrazos. No sé cómo explicarlo. Ah, sí. Como que hay veces que está todo el cuarto prendido fuego y vos pasás en culo y te vas a la baño. Está todo prendido fuego. O sea, es bueno a veces eso. A veces es malo. Bueno, y ahí viene lo mismo que pasa con él. Lo malo es que hay veces está todo prendido fuego, Marcelo. Y yo me cojo. Y hay veces que es como... O sea, estás como tratando de pegarle el pelito este y pasa Marcelo y te lo tira y dices ¿Qué están haciendo? Sí, sí, sí. Virtud. Es muy bancador, banca y aguanta a la gente, soporta. Y lo otro lo mismo que dijiste vos, que eso me tiró. Es tu ansiedad, tu ansiedad. Ah, no, decís eso, eso no encuentro nunca la palabra, pero es exactamente eso. Tipo, no poder dejar de fumar porque el cuerpo te dice... ¡Oh, Dios mío! La necesidad de satisfacer las cosas en el instante. A veces sin pensar. Sí, sí, sí. Gastar mucho plata, esas cosas. Como como... La impulsividad del día. No quiero jugar en abardear. No. No, no, no. Pero no sé. Se entiende, se entiende. Y de Andrés, yo creo que lo positivo es como la gran habilidad artística que tenés, sin duda. Sin duda para mí va por ahí. Y lo malo es que sos muy resultista. Como que el resultado te pesa todavía más que hacer las cosas muy copadas. Claro. Como que si haces algo muy copado pero no funciona para afuera, sentís que fallaste y no fallaste. Eso es lo que sentís. Sí, yo fui más o menos por ahí, boludo. Es como tu seguridad te da también las debilidades. Es que es, tenés que aprender a encontrar un equilibrio entre que te vaya bien y que salga algo malo. Es como si sale algo mal, sale algo malo. Esa parte falta. Pero lo bueno es que cuando agarrás y ves que estás caminado, vos ves que sí, sí, sí. O sea, si vos decís que vamos para aquel lado, te podemos ir tranquilamente. Porque estás bien apuntado. Pero si le errás, es como, está todo bien. Para nosotros está todo bien. Pero por ahí vos decís como, no, la concha de la madre. Y se derrite. Bueno, muy filosófica la bruna. Sí, sí, sí. Interesante. Mejorre esto. Perdón, me acordé de una no virtud mía, que es, cuando estoy del orto a veces me la agarro con las demás y no debería. O sea, no pasa mucho, pero es como cuando estoy muy cansado, muy quemado, es como que contesto mal a la ego como vos. Ah, sí, tenés la contestada del orto a veces. Y sobre todo ahora. Sí, sí, sí. Pero digo, no sé si es una debilidad tuya. No, no, eso es algo. O sea, todos cuando estamos del orto, estamos del orto. Yo no sé, cuando yo les he contestado del orto. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros tres nos hemos peleado entre todos en algún momento. Hay que pensar, tipo, bueno, hay que acordarse que no es culpa. No, 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 hay que bajar. Lo importante es que después bajamos. Y siempre lo importante es eso, es después bajar. Es el ejercicio de rodaje, ¿viste? Hay ciertas tensiones que en algún momento hay que sacarlas, pero después hay que acordarse que está todo bien. ¿Cómo creen y quieren que se extinga la raza humana? O sea, ¿cómo creen que se va a extinguir o cómo quieren que se va a extinguir? Y nos vamos a quedar claramente sin plantas producto de un calentamiento o una inundación o las dos cosas al mismo tiempo. Y después las enfermedades producto de la falta de esas cosas y de higiene. Yo quiero que caiga un metodoro de la verde. Igual dicen que el COVID está generando infertilidad en algunos casos. Interesante. ¿En los humanos? Sí, en los humanos. Se fue el Q. ¡Ay! ¡Eh! Yo quiero un metodorito porque es tan rápido. No, no, eso no va a pasar. O sea, el final que se le ve a la humanidad es horrible. Es lento y doloroso. Lo bueno es que a nosotros no nos va a tocar. No sé. Esperamos que no. Una amiga me decía, no, yo quiero que el mundo se termine conmigo. Yo me acuerdo que también se termine el mundo. Sí, no me pierdo nada. Ah, claro. Yo no quiero volver. No, ni a palo. Que eso se lo coma a otra generación. ¿Cómo fue el proceso de organizar el viaje a Japón desde que lo imaginaron hasta que viajaron? El viaje a Japón arranca sin ustedes. Sí. O sea, lo arrancamos Lambe y yo solos. Sí, sí, sí. Le dijimos, ¡Vamos, Japón! ¡Dale! Se sumaron Pico y Hito. Y esos cuatro fue como que era como... Que si los juntás son Pito. Hito. O Hito. O Hito. Hito. Y cuando les conté a ellos fue como, ¡Eh! Vamos. Y Marcelo estaba más en duda, pero justo pegó también ahí indemnización y toda la bolsa. A última hora, pero ya me iba a comprar hace un año el pasaje. Claro, y se sumó también Steph y Nico Steelman. Y Steph fue la que nos consiguió los pasajes y consiguió toda... O sea, el pasaje... Por eso era lógica todo. Empecé por la logística. La lógica. De todo el viaje y toda la bola. Y la verdad que fue en gran parte gracias a ella. Sí. Sí, sí, sí. Pero nada, salió lindo la pasamos bomba. Queremos volver ya. Mejor viaje de live. Sí, la verdad que sí. Esto entre ese, el de Béjica y el de Nueva Zelanda. No, yo... Nueva York. España. Pero ya he hecho, dice. ¿Eh? Ah, ya he hecho. Ah, no, yo es lo que me gustaría ir, boludo. Siguiente. ¿Tienen tatuajes? Sí, yo tengo una mancha de nacimiento acá. Que me la hizo mi vieja cuando me cagó y listo. Che, de hecho ninguno tiene tatuajes. Yo tengo los ojos. Yo tengo los peligros. No, yo a mí me encantaría, pero le tengo cagazo a la boca. La verdad no me interesa. Para mí la pregunta, pero pueden contestar ustedes también. ¿Dragon Ball o One Piece? One Piece. Por mucho. Por muchísimo. Por mí por muchísimo. Y puedo explicar por qué. Si a los 30 años ves Dragon Ball por primera vez, si ves One Piece por primera vez, te entendés por qué es mejor One Piece que Dragon Ball. No, 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 no. Para mí es súper lenta, es súper un montón de problemas que de chicos fuera de la baja. Yo soy re fanático de Dragon Ball, ¿eh? Pero objetivamente, One Piece no es presente. O sea, cuando hablamos de estos dos universos, hablamos de qué parte de la obra, qué sería. Todo. El manga, el anime, todo junto. Y son dos plataformas. Bueno, el manga de Dragon Ball contra el manga de One Piece, gana el manga de One Piece para mí. Y el anime de Dragon Ball. Para mí sí. Sí, sí, para mí totalmente. No, 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 no. Es que Dragon Ball no tiene más largo. Ya está. Pero eso no es un... 160 capítulos, no son 800. Pero pasan 500 cosas. O sea, no es que... Peor, mejor. Peor. En 140 capítulos de... Mira cómo te mira Conan. No, está bien. Igual... Bueno, cada uno tiene eso. No, no, no. Sí, pero yo les he dicho. No, no, no. La pregunta era para mí. No, para. No, no, gracias. La pregunta era para mí y One Piece para mí aplasta. A ver, no, vos. Ustedes, eh... Fíjate. A vos, te lo, vos. Fíjate. Para Andrés, mejor peli de ciencia ficción occidental. Atrix. Para, para, mejor película de ciencia ficción. Ah, qué bien. Entonces, eh... ¿Puedes contestar también? No, no, no. Para mí es excelente. La de Matrix es excelente, sí. ¿Cuál es el proyecto más ambicioso de cada uno? Cagar una vez a la semana. ¿Qué le voy a hacer? ¿Ahora? ¿Ahora? No, no, nada. Muy pocas cosas acá. No, 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 pero... ¿En la vida? Vos querías, no, Jaime. Yo, yo... Jala, mi sueño. Claro, yo te digo lo que más que te gustaría hacer es que ayer. ¿Quería que empecemos nosotros? Porque vos estás medio... No, pasa que es muy fijo. Porque lo que yo quería hacer era el corto de Hombre Lobo de... Con Garín. ¿Eso es lo que más te gustaría hacer? No, no, no. Eso era lo que apuntaba a un abanico abierto de la nada. O sea, lo que pasara en base ahí... Es como que yo estudié un montón de cosas para estar listo para lo que pudiera parecer en ese momento de haber hecho eso así, donde hubiese puesto mi cabeza para hacer un proyecto final. Ahora, eso es tan abierto y tan sin un objetivo que o me puede pasar algo recopado, o me puedo terminar de el maestro como siempre, normal, sin hacer nada. Eso no es un sueño. No, por eso te hago un opening de una nieve exposta. Ah, mirá. La música. Sí, sí, sí. La intro, con mi onda contra queda. Claro. Estamos bien, ¿eh? Sí. Eso es prácticamente imposible. Pero bueno. Bueno, no, pará. Me gustaría cómo es el brasileño este. Bueno, pero a veces se le dieron la lotería. Ah. Es muy difícil. ¿Me encantaría? Me encantaría. Eh, a mí me gustaría hacer la película de Juego Club Tower y... Y... El mundo de Blackheart está hecho para que continúe el juego con una trilogía de películas que no creo que existan nunca porque es imposible. Entonces, por eso la gente y el juego termina medio abierto y están como... Sí, ¿cómo es cuando sigue? Ah, sí, sí, sí. La versión nueva creo que va a estar un poco... La versión nueva que sale en Steam va a estar un poco más cerrada. No va a estar tan abierta. Ah. Para que no me pregunten más. ¿Y lo que le haces en película o lo que le haces en cómico o alguna cosa así? Sí. Y si lo hago es en libro. Ah, sí, totalmente. Pero es muy difícil igual. Pero bueno, no importa. Está ahí. ¿Qué propuestas laborales rechazaron y por qué? Un proyecto de VR hace poco que casi volví loco. Donde yo creé la tecnología que están usando y me llamaron por primera vez y dije no, no voy a ir. Y lo terminé aceptando y renuncié vos me voy loco. Sí, que ya está. Sí. A mí ninguna yo agarró ladrillo con la cabeza. Creo que nunca dije que no. Algo que me arrepintieron. Suerte. Claro. La pregunta incluso es que se arrepintieron. No. No, pero que rechazaron. No, rechazaron. No, rechazaron. Todo lo que rechacé hoy lo veo y no dice rechazarlo y no era tan grande. O sea, todo lo grande lo acepté. Así que no todo nada que... Yo rechacé dirigir una película que luego fue muy grande, que no sé si quiero decir el nombre de la película, pero ahora va a ir apareciendo de a poco en la descripción. En donde me contactó un chabón y me dijo, che Andrés, queremos que hagas esta película. La película tiene que ver con unos ladrones. Es una historia real. Y yo soy hijo de uno de ellos. A la cual yo dije, que extraño todo esto. Entonces es la historia de cómo ocurrió ese robo. Y el chabón se notaba que amaba la idea de cómo se robó eso, ¿no? El chabón era un admirador de ese robo. Y había escrito un guión horrible, un guión de 200 páginas que es algo para el que sabe cuál es. De mesura. De alguien que no sabe escribir. El guión era una porquería. El guión era una descripción de qué capos que son. Mirá qué bueno que hicieron este robo. Qué genio. No la historia. Claro. Una descripción de lo que hicieron. Claro. Entonces dije que no. Me insistió millones de veces. Obvio que me hubiesen pagado un fangote guita tremendo. Pero yo cuando no siento la película no puedo. Hay que. Entonces dije que no. Poco tiempo después me enteró que esa persona está presa porque planeaba hacer un robo similar. Ah, mirá. Entonces dije. Bueno. Ok. Menos mal. Y hice bien. Al poco tiempo después me contactó un chabón por WhatsApp. Tipo. Andrés. Queremos saber si seguís teniendo ganas de hacer esta película. Otro chabón distinto. Soy el productor Roberto Sangaza. Miro la foto del WhatsApp y era como ver a Sofovich así. Con dos gatos. En cocodrilo. Viste. Dije. No. Ahí está. Ahí está. Después. Creo que otro equipo totalmente distinto a gente. Que son los que la hicieron. La terminaron agarrando. Y la hicieron. Y creo que le fue muy bien. Y no la vi yo. Pero creo que está buena. Yo la vi. Está muy buena. Así que nada. Eso. Yo la vi. Está muy buena. Pero es muy loco. Porque yo supe de esta situación antes de que se anuncie la otra. Por lo que me habías contado. Y por lo que me contaste. Alguien. O sea. Es otra cosa. No es el mismo proyecto. Vos lo que rechazaste. Lo rechazaste bien. Es perfecto. Claro. O sea. Y esta gente. Debe haber pasado por un montón de procesos. Hasta que llegaron a este otro resultado. Que no. Como que no. No se queden ustedes pensando. Uh. La rechazó y se equivocó. No, no, no. Porque él le ofrecieron una porquería. Claro. Lo que terminó siendo es otra cosa. Y andás a ver por la cantidad de cosas que pasaron en el medio. Porque. Por las presiones que debe haber habido ahí. Para que eso funcione. No. El dueño del proyecto era el chon que fue. Claro. Entonces agarraron y dijeron. Bueno. Muchachos. Ya no es tuyo. Claro. Ahora somos una productora. Y bueno. Qué directora ahí. Si yo estaba pegado a ese proyecto hubiesen dicho. Este no es nadie. Vamos con el que esté. No, no. Hiciste bien. Hiciste bien. Andrés. Pregunta para vos. ¿Tus libros se venden afuera de Argentina? Solo en versión ebook. Los conseguirás afuera de Argentina. Eh. En Amazon. Eh. Marcelo. ¿Cómo es que él es tan genial? Pregunta. Sí. Fuma mucho. Tomo cuatro litros, seis litros de Coca-Cola. Por día. Por día. Sí. Silencio. Eh. Me muevo poco. Hago muy poco ejercicio. Y no le hago caso a ningún síntoma de mi cuerpo. Jajajaja. 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 ¿Cómo ven el futuro del canal de cara al 2021? Ahora medio sin Marcelo. Jajajaja. Jajajaja. Marcelo chalaquea. Jajajaja. 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 súper resumido y bueno hay que casarlo en la madrugada y pero la vela y en la parte de abajo del libro y me concentra en mi cacería es muy bueno y se me pierde y ahí lo vio a Boric y le apago el flequillo y bueno, lo conocí a Boric y yo estaba culiando con él, claro y ahí me sentí totalmente traicionado voy y le pegué un cachitazo así de una gallina que había y de ahí se asustó y fue acá y de ahí lo vamos a tener alguna vez, Marcelo, alguna vez vas a hacer el tutorial de cómo usar el Total Commander o cómo no usar el Total Commander sabes que estuve a punto de hacerlo y dale me voy a grabar que es lo que más le gusta de hacerme el romance es distinto porque ha cambiado con el tiempo la sensación porque al principio era tengo un montón de anécdotas que contar y las voy a tirar todas después era voy a ir seleccionando un par de anécdotas ya me quedaron las anécdotas que se llevan mi dignidad bueno, ya no me quedan las anécdotas así fue lo que más me gusta de los romances aparte de la gente y de hacerlo con ustedes es que se armó como si fuera un club de fútbol no sé cómo explicarlo claro como que se me ocurre en el rato de pertenencia claro se lleva en el alma no sé cómo explicarlo una pasión claro pero también cuando hablas con la gente como que por cómo hicimos los videos nosotros sabemos que muchos de ustedes se sienten como parte del club no sé cómo explicarlo como que en realidad nosotros ahora somos nosotros tres y donde está la cámara está la persona que sos vos que lo estás mirando claro y eso generó como una confianza que en algunos es desmedida pero en la mayoría en la gran mayoría es la correcta sí que hace que no sé como que nos llevemos bien sí ni hablar de laburar con ustedes dos que para mí es espectacular claro más allá de todos los roces que hayamos podido tener con mil cosas y toda la bola este como que siempre cuando bajo a tierra es como es por acá viste como que es algo que disfruto no es algo que pongo en duda hasta si no funciona igual la paso bien no es algo que me mata la cabeza al principio sí el primer año no mató pero después no claro sí pero no sí es como un grupo de pertenencia donde a mí lo que me pasa es que es por ahí el proyecto más consolidado que tengo después de toronja pero toronja siempre me quedo a la mitad entonces por eso está ocupado eso y en el que menos a veces tengo que tener implicancia bueno tengo que estar atento a hacer de marcelo eso es así sí para mí nosotros sí sí muy bien y bueno ha sido todo lo mismo eso le decimos también que que nos da espacio para hacer cosas raras últimamente no tanto o sea en un momento el formato se empezó a consolidar entonces las ideas más raras empezaron a no ser viables entonces vos tipo no no vamos a poner el programa me gustaría poder retomar un poco eso claro pero también pasa que uno se vuelve lo mismo que decías de resultista uno se vuelve como bueno pero parece que lo que funciona es esto hagamos esto no la otra fuma de que hayas pensado claro entonces eso no sé a dónde voy igual de a poquito nos fuimos abriendo a esa parte volada no sé lo de la calidad de van lo de san valentín y todo eso no eran riesgos eran riesgos y aparte o sea la transpiramos no sé el video de story of love primero hicimos el capítulo ese es verdad se grabó en la misma semana del capítulo o sea fue un quilombo como que fue volado fue como que nos la jugamos y dijimos bueno ya fue vamos y lo hacemos y lo hacemos bien pero también porque nos divierten esas boludeces acá también son cosas que siento que tendrían que ganar más visitas pero no las tienen pero bueno lo mismo ahí tengo que decir bueno igual sí creo que eso es no sé si está la pregunta por la verdad lo digo frustración no va a ser da mucha frustración también porque mal que va estamos dejando como todo y no es reconocido para no lo suficiente no es lo único que siempre hemos así que no estamos de acuerdo o sea ellos por ahí lo siente más así yo no pero porque también mi forma de ser es que me chupa mucho un huevo mucho eso no es mi motor mi motor es está bien pero yo entiendo porque también no te no estoy teniendo la el ímpetu de las ganas para hacer las cosas que cranear la de cero como vayan de hacen ellos entonces distinto la sensación igual más que motor dio yo veo youtube de un montón de canales que están buenos y después de cosas que porque tiene 50 millones de visitas de pelotudo y duran una hora y media que la mejor realmente siento de lo mejor y también que la gente muchas veces por largo nada más no porque no les guste somos viejos también no no si es más o menos es porque tenemos público joven pero pasa mucho por eso y porque mucha gente piensa que nada más hablamos cosas y los mejores capítulos nuestros no tienen ni una en realidad de hecho la mayoría no tienen no los musicales y si no son reales iguales te das cuenta ehh Marcelo tiene algo con pionda? ahhh me preguntaron eso el otro día no boludo no no jajaja ay guambiosa tengo una situación no 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 me causaba mucha gracia porque me shippean o con pionda o con romina es como no me eche la pelota no aparte si tengo novia me estaría tipo ahhh la me intolerada bello no se re notaría boludo de la muerte bueno de hecho hay un chiste en el de navidad donde la mamá de Marcelo claro si querés contar porque fue muy gracioso el conto si es gracioso pero no hemos generado lo deemos nunca en la profundidad de eso es una buena clase una vuelta me viota estaba sentada en mi cama y entra mi vieja y cuando entra mi vieja a mi cama que yo no llevo ninguna piba a mi casa porque a la pieza no estaba sentada en la cama mi vieja entra mi pieza y ve a viola sentada al lado mío porque estamos con la computadora y ese sigue ahhh y yo estaba como da cuenta que va a empezar ya esta ya esta viste y por eso le pedimos a la madre a Marcelo que esta comentando la novia de Marcelo claro claro barajaron otros nombres antes de llamarse nerdomancers si dos o tres si yo me acuerdo uno que era dinosaurio y hincha pelota si se atormenta una vez 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 no los usen eh no largota es que yo lo elegiría como a adrian brody que el pianista ahhh 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 yo te iba a decir el peneste el peneste el peneste no no por arriba mal en barbudo para la barba se le dice pero esperes que le pegamos los pelos acá yo pensé para la barba que era el Gerard Rattler pero joven para mi pensarás que si son schwarzman lo van a poner ahí abajo si es el de Lowe's no no ese es el rey de juego el de Scott Pilgrim el malo de Scott Pilgrim ese ahhh ese para mi es Luis para mi es cosa es Miguel boludo tiene un re aura de Miguel te vas a usar te voy a tener flequillo igual es Marigón y Miguel no es Marigón yo quiero o sea quien quiero hacer yo el de Old Spiced el negro gigante que no se yo lo voy a elegir a el con una peluca larga o sea voy a decir ese Marcelo tenía que ver con Marcelo entonces yo pongo así un semi jajaja así me saco los dos ojos frescos jajaja marcelo si si puedes presenciar algún evento mundial importante cual sería y porque mmmm jajajajajaj no es como me chupo un tapa si me gustaría ver Posta eh me gustaría ver el momento de los dinosaurios cuando les cae el meteorito por lo grotesca de las proteínas, es increíble eso, aparte pasa eso que fue una explosión pero fue como es buena respuesta, si, si, porque es como es que, estás así como mirá que bueno que raro que la mitad del horizonte se puso rojo ¡Aaah! que es lo mejor y lo peor que les pasó al Nardomansos, para mi lo peor es que el final de Carlos Blanca no tenga 120.000 visitas esa si me frustra, es un final genial, no haber reconocido a Peter R, boludo y lo mejor para mi es los musicales y todo lo que sentimos con los musicales, para mi para mi lo mejor no solo son los musicales para mi lo mejor fue el musical de Mortal Kombat, el tercero que hicimos el último que hicimos donde nos chupaba un huevo y estiramos el guion me sentí a Olmedo o sea, era Olmedo volviendo con los cámaras a traer el cámaras el día que estrenamos el recital de Mortal Kombat fue hermoso la reacción de toda la gente en vivo y todo fue espectacular pero yo estaba re cagado de miedo cuando hicimos la premiere o sea, ver a la gente riendose y festejando de lo que nosotros estamos haciendo me hizo muy bien sí yo no sé lo peor no sé lo mejor todo lo demás lo peor es que a veces nos rozamos y no nos cagamos aputeadas pero nos gustaría ser sí, claro a veces sí también tengan en cuenta tenemos nuestros egos tenemos nuestros temas tenemos nuestras personalidades y tenemos nuestro orgullo pero para mí lo copado es que aunque nos hallamos las piñas después bajamos eso es lo que decía antes bajamos, hablamos arreglamos las cosas y por eso también sobrevivimos los tres sí y sobrevivimos una pandemia nos hemos peleado todos con todos pero siempre después bajamos e hicimos las paces y hablamos bien mira Donato y Estefano no están más ahora si tuvieran los recursos necesarios ¿se irían a vivir a otro país? no sé me gustaría vivir en Japón no es la verdad pero me gustaría vivir de arriba en Japón o sea a mí me gustaría visitar el mundo pero nunca abandonar acá a Argentina no, o sea no me gusta la idea mira yo te cuento la aposta prefiero ser un rey tuerto que no sé cómo es la frase pero es como espero gobernar en el infierno que ser un servidor en el cielo exacto pero no mira Argentina la verdad en sus quilombos y toda la cosa que tiene no me da como la fantasía de la calentura de irme a vivir a otro país si visitar todos los lugares quedan un mes un año quizás pero siempre volver acá si somos argentinos igual lo dije porque también amo Japón no, no, pero obviamente pero es que está bueno el extractivo del mundo obviamente es genial, eh pero me gusta mucho lo de acá ya son 36 años de acá entonces y ya he vivido afuera y no está bueno también eso es lo mismo también me gustaría poder trabajar afuera pero volver este en lo que yo laburo mucha gente es como que siempre dice andate a vivir andate a vivir a Los Ángeles y yo como que mira no sé claro porque hay que tener una actividad de lobby viste para esas cosas no, o sea tenés que primero tiene que haber un trabajo allá claro y no sé yo soy muy de las conexiones con la gente viste entonces muy muy casero soy también entonces pensar en irme me me coja claro no sé hay que ver alguno no sé depende mucho si por ahí me mudo con todos mis amigos a una super casa de streaming en Nueva York bueno puede ser pero tampoco quiero irme con mis amigos claro siguiente son felices en este momento no, yo en general o sea como si hago un resumen de mi vida está bien pero la verdad se suele decir no sos feliz estás feliz porque cambia todo el tiempo claro en este momento yo no para nada yo tampoco yo ahora sí pero va a ir bien qué sé yo pero si ahora estoy en paz bueno yo en este puntual momento hoy estoy bien y aún así considero que no soy feliz no, no yo de hecho es como eh ¿se llevaron mal al principio? al principio no 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 la mitad por ahí nos llevamos mal pero no pero nunca nos llevamos mal no existe llamarnos mal o sea eso hemos tenido roces y peleas pero nunca mal y nunca después de esa pelea pensamos ¿cómo esto va a durar? uno no sabe nada lo mismo que me pasó es muy disco vudú que dice Aban ¿cómo? es muy disco vudú que dice Aban ahora lo tiro eh Marcelo ¿cómo haces para aguantar la semejante tormenta de fachia que tenés? y me hago más feo siempre todo el tiempo ahora me estoy dejando estos rulos que son los repilantes ¿viste? para bajar un poco y bueno la gaseosa chicos se pueden hacer ¿tienen en mente formar familia? a mí me gustaría me gustaría entregar un nene o nena asesino o sea quiero enseñarle desde n como me enseñara a nene a mí a mí no me interesa y no me corre si pasa será porque en ese momento lo quiero hay como cosas antes y si no pasa yo tengo un gran ejemplo que es mi tía Rosita la que siempre menciono ella está feliz con nosotros si no tuvo una descendencia digamos no tengo la presión social como que entiendo que igual se puede ser feliz claro yo lo mismo o sea o sea me gustaría tener familia pero primero primero hay que ponerlo primero primero o eso está kilómetro viste no no o sea no ya se explica es como todo bien para adoptar ya tengo la perra viste como no 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 me puedo hacer cargo de una perra no 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 puedo no lo veo eso de adoptar no no prefiero darle un plato a un amigo no sé no me sale eso yo entiendo que la gente lo puede hacer pero entiendan que una responsabilidad de un humano desde cero y criarlo solamente puedo bancármela así que es mío porque es como me tengo a ser responsable de eso ¿entendés? y porque lo busqué y porque la situación de alrededor se dio perdón me una cosa porque yo en mi actualidad lo que daría sería un nene igual que así todo cagado de hambre entonces como no va a pasar yo la verdad no lo veo ni por ningún lado si algún día pasa y es si se dan si esa voluntad aguante claro pero y sin eso aguante igual pero aguante igual porque lo lo meto pero bueno hay cosas antes que tienen que pasar que tampoco las veo cerca ni ni cerca entonces como que pregunta para Andrés ¿querés tenés? es una obligación ¿querés? la pregunta es con obligación si tuvieras que dirigir una peli de deseo Marvel ¿cuál sería? pensáis en las que hay ahora igual ¿no? o sea porque si me tirás como una así de cótica no, no, no pero hay un par que todavía no han salido de las que hay me gustaría quizás una Doctor Strange sí es un poco que tenga como mucho sí me acuerdo está en el juego And the World vs. Cap uno de esos está Shuma Goraz que es ese ese monstruo que es un ojo con tentacuos sí, sí, sí ah ¿yo vos de ahí? claro sí, es de Doctor Strange así que me gustaría para hacer locuras no me entra en la cabeza cómo son los efectos de Doctor Strange tipo, cómo los planean tipo, acá se va a ver la dimensión del espejo y es como no, porque el boludo Marvel bueno, y la 3 se supone que la van a dirigir Sam Raimi y si pasa eso es como que adivinaron todo es como Peter Verse claro con los se supone van a estar Spider-Man Tobey Maguire y el Anteo Dark y el Anteo Dark todo ya está y Sam Raimi sí, sí, sí está la pinta muy buena ¿cuál es el más nerdo de ustedes? señalen con el dedo a la cuenta de 3 ¿el más nerdo? no vale señalarse a uno mismo ¿el más nerdo? ay una puta 2 3 hermoso está muy bien está muy bien está muy bien es muy subjetivo va, ni siquiera es subjetivo es como es que cada uno es un claro, cada uno es a su manera y cada uno según la percepción de cada uno pero me encantó que todos nos señalemos claro, pero fue como perfecto todos somos winner ah, muy bien eh ¿tiene empezado a hacer un proyecto más grande juntos? ¿más grande? no no por ahora no no digo que no se pueda pero no, es decir lo mismo es como si se nos ocurre pasa que yo siento que si Andrés o Marcelo en mi caso tuvieron un proyecto muy grande y me quieren incluir voy de cabeza y ayudo claro, parece que nació como medio como los tres y si en algún momento tenemos un proyecto entre los tres que no sea nerdo 11 sí, puede ser o sea si la pregunta es yo laburaría con ellos en otras cosas también claro eso creo yo ¿cómo superan los bloqueos y las crisis existenciales? vivo en una constantemente ¿vivo qué? vivo en una constantemente así que ya ni me interesa sigo haciendo cosas igual para mí se transitan bueno perdón estos marcianos de mierda para mí las transitas y le pones onda hasta que pasen sí depende porque para mí es un bloqueo en la crisis existencial son dos cosas a mí lo que me pasó a mí lo que me pasó por ejemplo es que me bloqueé muchos años y todavía creo que sigo bloqueado aunque encontré una salida en fotografía que era hacer cortos y como que después de hacer de laburar en la película esta de Lucho Big Adventure me bloqueé completamente nunca pude hacer más nada así como para hacer proyectos grandes lo que sea pero después me bloqueé en la parte de fotografía y me gustó y ahora como estoy en paz así yo creo que los bloqueos es lo que es la crisis existencial es lo que es que son grandes momentos que los tenés que transitar y que es un bajo pero tenés que transitar ves que es una herida ¿no? o sea tipo que te cortan tiene que darle tiempo entonces puedes ponerle un algodoncito pero bueno tiempo sí después el bloqueo para mí si es bloqueo creativo tiene que ver con que como que no existe más o menos es como que más o menos es no tener algo que se va por otro lado me parece no sé a mí me pasa que iba a hacer una película de terror hace unos años y se pinchó por un montón de razones no se pinchó en un momento se volvió tan estresante lo que estaba usando que yo la tiré el enchufe y entonces quedó como medio trunco eso y eso me generó un trago a mí de que todavía no pude volver a escribir nunca un largometraje de terror es más no tengo idea de qué escribir por ejemplo que nada más me haya pasado siempre es como no yo sé que quiero hacer esto ahí está y ahora me gustaría escribir una película de terror para poder avanzar en algo y simplemente no tengo ninguna idea es como sentarme a tirar un brainstorming no sé si funciona me pasó lo mismo así de querer hacer como que me obsesioné tanto con tratar de salvar esa lucha que después se me vació y después era como sí tengo que hacer esto y esto pero era como no había la misma energía de agarrar y ya cranear los días que tenía que laburar la gente que tenía que llamar toda la parte organizativa que venía en base a hacer eso y las ganas técnicas y cosas viste así ah esto puede quedar re bien acá se murió todo entonces lo active después con la fotografía pero si no no algún video que pensaron que no iba a rendir y rindió y viceversa las de las películas para mí no que no que yo pensé que iba a rendir y no rindió el de Carlos Blanca para mí ese para nada no al revés no es el revés las dos cosas ah que yo pensé que iba a rendir y no rindió el de Carlos Blanca el de los trailers te juro que pensé que iba a estar bueno los tres hicimos yo no lo vi hicimos los tres hicimos tres capítulos diferentes la idea la entendimos mal y uno que yo no creo que sea ninguno que digo esto no rinde rindió no no la mayoría nos la damos cuenta o sospechábamos top 3 de alfajores sacando imagino sacando cachafás y habana que es como yo no lo pongo para mí entre todos esos se entran pero vos lo estás poniendo a mí me chupan los alfajores son muy ricos no me interesa no me gustan capitán del espacio afuera de la lista eso te iba a decir te iba a decir no porque está todo bien pero no está no estoy hablando de mi punto yo estoy hablando de mi punto ¿te decís vos? ah sí dale jorjito blanco el bonobón el bonobón ¿esto es el bonobón? ¿cuál es el número 3? ¿cuál? eso es el tercero el tercero es el jorjito blanco el triple el segundo es el bonobón de chocolate común así el de bonobón pero triple y el tercero perdón el primero por lejos blanco y negro el blanco con maní me encanta me encanta yo creo que pasa que para mí nuevamente o sea cachafas y habana son iguales y son muy ricos pero si me tengo que comprar puesto número 3 es el Oreo para mí el 3 es el Oreo el 2 es el jorjito de chocolate común ok y el 1 que me vuelve loco como Marcelo del blanco y negro y no tengo dudas que es el que más me gusta el jorgelín triple blanco jorgelín el triple el jorgelín blanco estamos hablando del mismo porque yo tengo el foto 3 el jorgelín es el blanco que compramos el que es simple y con azúquita ese es el jorjito blanco ah no 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 estamos hablando del mismo tu foto 1 es el mío 3 nunca lo pensé tanto pero me gusta yo yo pondría a ver número 3 el águila te viene como con coco sí 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 o 2 está muy bien el foto 2 el foto 3 sería te pongo un hay uno que es uno de mus que no sé si es de milka no de mus un milka de dulce de leche que es un recontra un violento dulce de leche ah quedó fuera ¿cuál es el dulce de leche? el guauquita el guauquita quedó fuera no vamos con el milka ese entonces el foto 3 milka de dulce de leche este punto 2 el otro águila puesto el número 1 jorgelín negro increíble jorgelín jorgelín muy bien auspicial queda poca batería sí 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 ¿lo ven? sí ¿tenés otra batería para ponerle? sí Marcelo ¿alguna vez hiciste un laburo tipo Federico Lupi que te dio vergüenza y lo dejaron? y lo dejaron y lo dejaron sí tengo dos el de la mancha de sangre 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 en nieve negra hay una escena pero ya no está ya no está ya lo sacaron lo buscamos ¿eh? en la versión de Netflix con vos lo buscamos y ya no está ah, puede ser que me haya equivocado igual de verla no me acuerdo exactamente pero hay una toma donde uno de los personajes se acerca a un nene muerto y hay un charco que hace esto se va en fórmula 1 y después en el termito 1000 en réplica la película esta de Keanu Reeves usaron mi laburo para corregirlo pero yo vi y el parche está desde el mío que es una caca vos tenés alguna que haya quedado? no porque no laburo a la velocidad de él o sea, a él le dicen esto es para mañana y sale igual ahí vos tenés una buena buenísima que no lo podés contar ¿eh? ya sé cuál es la puedo contar de manera totalmente genérica no, no, no contar las genéricas bueno, no sé eso es feo es un laburo donde un laburo muy pequeño donde había un productor que me hinchaba mucho los huevos que no le pagaba a nadie no le pagaba a nadie después pagó pero hubo un quilombo con todo el mundo y yo me hinché las pelotas en un momento y a un personaje había que hacerle que estaba muerto o sea que estaba así y había que poner toda una textura de muerto tipo de ring no tuve mejor idea que sacarle una foto de un macro de mi huevo y usarla de textura pobre el ator no me lo diga pero en realidad ojo nada, nada eso, ahí está no, no, no siga más genérico yo dije ah, te voy a decir que eran sus huevos no, no, no que era genérico para vos genérico es decir no, o sea si no no dije ningún nombre eso por fin tú más muy bien ay Dios muy bien quedó bien si el rey última alguna vez alguno quiso abandonar el proyecto por estar hinchado los huevos mmm nunca llegó a pasarme todo pero en algún momento lo hemos pensado si, si o sea de pausa si no yo te lo mis arranques que no han llegado a ustedes desde el siglo en medio de la mierda pero nunca me fui a la mierda o sea siempre terminó en la puerta de mi cerebro no sé cómo explicarlo pero más por estar harto de cosas mías eso también es importante nunca me quise ir de nerdomancer por nerdomancer sino por mambo mío claro lo mismo y a veces se volvía sobre todo al principio es más cuando terminó la segunda temporada estábamos medio como y ahí estaba y nosotros estábamos así cansadísimo ya puta va pero con andrés justamente encontramos la forma de la tercera temporada no nos mate claro una pandemia eso nos mató o sea lo mismo nunca llegó a plantearse ni siquiera pero sí lo hemos pensado individualmente de hecho es la primera vez que lo hablamos me parece en ese sentido hasta acá hasta acá ha llegado el capítulo nos estamos quedando sin batería esperamos que les haya gustado compartan suscríbanse denle like al video comenten todo vamos a comentar menos lo que digan batado si dicen batado no contestamos esos comentarios muchas gracias a todos esperemos que pronto nos juntemos a grabar más capítulos y tengamos buenas ideas y quien te dice no nos liberen algún invitado como para que podamos seguir porque se viene noviembre y no hicimos nada noviembre de terror si perdón como carajo querés que hagamos no se puede no se puede por ahí es nerdobril de terror que se yo y si quieren que hagamos otro de estos de preguntas y respuestas está bueno porque porque nosotros no tenemos que hacer nada exactamente contestamos pídanlo en los comentarios si quieren igual que del audio claro el audio si se terminó la batería pero decíamos eso y nos vemos la próxima mirá la cara que hace Marcelo adiós adiós adiós